Te voy a transformarme, ¿no? Caos bajo control, logro desbloqueado ¿Por qué no me transformo? Hostia, que es para el otro lado Siempre he sido para la izquierda Es la primera vez que es para la derecha ¿Qué estoy mirando? ¿Ves? Unas vueltas y aparece con ropa nueva ¡Qué estúpido! ¡Que los mapaches y amigos vayan a la guarida de mapache! ¡Repito! ¡Los mapaches y amigos a la guarida de mapache! ¡A la guarida de mapache! Vale, es hora de cambiarse el traje Y volvemos a poner la barba Esto es demasiado, vamos a poner esta ¡Vale! ¡Perfecto! Pero este mola Sí, a ver, se mola, pero no es ridículo Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo de vez en cuando Ahora soy como Como un cantante de trap Soy como el pink flaco ese ¿Qué os parece? A tope de swag Vale, toca ir a casa de mapache, si no me equivoco Sí, vamos para allá La casa de carman Ah, no me puedo mover ¡Niñe 9! ¿Qué? ¡Pues conos! saberme. Estoy en las ruinas del viejo Sodosopa. Venga, ¿qué te pueden ofrecer los amigos de Mapache? Estoy en Sodosopa. A ver, primero voy a ver a los amigos de Mapache. ¿Ha cambiado la contraseña? Chicas, no permitidas. Amigos de Mapache, estamos en tiempos oscuros. Ahora sabemos con certeza que la cámara de comercio es algo real. También sabemos que los colegas de la libertad tienen más información que nosotros. Joder. Quizás deberíamos admitirlo, chicos. Los colegas de la libertad tienen mejor franquicia de superhéroes. Esas no son formas de hablar, mosquito. La única razón por la que nos sacan ventaja es porque son unos tramposos vendidos hijos de puta. Ellos tienen a Dr. Timothy que puede leer la mente de la gente y alterar la realidad. Sí, solo porque lo dijo. Cuando nos inventamos nuestros superpoderes, él se puso, bueno, pues yo tengo el poder de hacerlo todo. ¿Creéis que eso es justo? Ahora nos toca jugar tan sucio como ellos. Tenemos que averiguar qué saben. ¿Cómo puñetas vamos a conseguir su ayuda? Enviamos a un espía. Alguien de nuestro grupo que fija que quiere cambiar de bando y unirse a los colegas de la libertad. Alguien a quien no conozca mucho. A mí. Luego se uniré a los colegas de la libertad. Me duele la cabeza, tío. Que le ayuden a investigar el centro comunitario. Me duele bastante la cabeza. No superaréis su red de seguridad. La cambian a menudo. Yo puedo infiltrar al niño nuevo. Se me da bien hackear, ¿recordáis? No os fiéis de caos. Yo no me fiaba. ¿Nos podemos fiar de él? Soy un agente doble ruso, negro, pansexual y trigénero. Menudo giro ha dado la historia. Ah, claro. La casa de Bates es la que está al lado, justo. Bueno, ¿listo para engañar a los colegas de la libertad conmigo? Bien, antes tengo que ir a por mis esbirros. Vas a entrar en la habitación de caos, niño nuevo. Es imposible olvidar los horrores. Increíble. No he limpiado en una temporada. Mira dónde pisas. No. No. Esto no es... ¿Qué es esto? No. Pero las atrequedan 72 horas para que salga el Destiny. Ya. Eh, amiguito. ¿Estás listo para hackear unos paneles de control? Genial. Pero no sé cuánto le queda el juego. ¡Baters! ¿Dónde has estado, señorito? Hola, papá. Yo, esto, estaba por ahí con mi nuevo amigo y... Anoche no viniste a casa, Butters. Tu madre y yo estábamos preocupados. Y no pudimos disfrutar de la peli de la tele. Papá, es que yo, mi nuevo amigo, y no era mi intención. Una disculpa no bastará, señorito. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? No sé hablar. Tienes que hablar. No lo entiendes. No sé hablar. Es que no... Soy mudo. ¿Quién eres? Por favor, no hagas esto. Se acabó. Butters, estás castigado. Y el listillo de tu amigo también. Vaya por Dios. Hostia, ¿nos ha encerrado? Y así el profesor Kaos fue encerrado para siempre bajo... Te presto mis cosas, ya que ahora somos compañeros de equipo. No, te lo estoy robando igual. Estoy castigado. No te rayes. Castigado otra vez. Me marchitaré y aquí moriré. Y mi nuevo amigo también. Estoy castigado. Estoy castigado. Estoy castigado. Y mi nuevo amigo también. Oh, estoy castigado. Lo siento por dejarte aquí atrapado, niño nuevo. ¿Y ahora qué hacemos? Hacía tiempo que no se acaba la armónica. A ver, esto. Muy bien, no podemos hacer nada. Esto. Aquí sí. Mi papá ha colocado un nuevo cierre en la puerta. ¿Le puedes quitar de en medio? Un enorme cierre electrónico en la puerta. Ni siquiera me planteo poder salir de aquí, jovencito. Venga, deja. Para, para. Te agradezco mucho que intentes animarme, niño nuevo. No te estoy animando. Estoy tratando de que te quites de delante. Ah, espérate que esto es... Vale. No sabía que esto era una escalerita. Vale. Y ahora el hámster. Imagino que también con esto. ¿No? No lo sé. ¿Puedo subir desde aquí? No, no puedo. Es que está la pelota esta en medio. ¿No puedo quitarla? No. Ah, vale. Ya está. Perfecto. Los ingredientes del esbirro volador. Elabora el esbirro volador. ¿Y qué coño hace el hámster este? Escapa de la casa de Butters. Oye, ¿a qué ha venido eso, nuevo? Nueve. Ah, es así como... Vale. Ok. Dime que no me vas a meter el hámster por el culo. Oh, caray, niño nuevo. No sé... Bueno, vale, pero ten cuidado. Ah... Caramba, niño nuevo. Tu culo es capaz de un montón de cosas geniales. Me lo decían mucho en la universidad. Se acaba de romper el juego. Vaya, por Dios. Error al sincronizar los datos guardados en la nube. Parece que sí. Parece que se ha guardado. Vale, pero tenemos que repetir lo del padre de Butters. Ok. Tiene muchos bugs el juego este, ¿eh? Tío. No, no, esto no es... ¿Qué es esto? No. Voy a omitirlo. Y así el profesor Kaos fue encerrado para siempre bajo máxima seguridad. Has muerto. No lo sabía. Tenía que probar. Te presto mis cosas, ya que ahora somos compañeros de equipo. Venga, métemelo por el culo. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Meterme un hámster por el culo. Es la solución a nuestros problemas. ¿Qué haces, niño nuevo? Por el culo. ¿Necesitas ir al cuarto de baño? No. Oh, caray, niño nuevo. No sé... Venga, tonto. Lo estás deseando. Bueno, vale, pero ten cuidado. Carga. ¡Fuego! ¡Yupi! Caramba, niño nuevo. Tu culo es capaz de un montón de cosas geniales. No te rampas. Vale, 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 vale. ¿Habéis visto cómo se llama el poder? No se llamaba anarquía. Se llamaba analquía. ¡Para! ¡Eh, venga, dejado! Muy bien. Tío, ¿por qué da tantos problemas este juego? Pero... Pero eso es imposible. Te había castigado. ¿Cómo puedes estar aquí y ahora? No, no he sido yo. ¡Ha sido el niño nuevo! ¿Tienes la habilidad de descastigar a la gente? A quien quiera que toque se descastiga, ¿eh? Tu magia maligna no es bienvenida aquí. El superpoder de descastigar a la gente. El padre de Butters. ¡Estás castigado! Ay, me han quitado a la cometa. Tus alidades no se pueden unir a la lucha hasta que los descastigues. El poder de descastigar ha reemplazado tu poder definitivo en este combate. Vale. ¿O qué? Vamos a ver qué hace, Butters. De curiosidad. Le toca en plan, venga. A ver. Arroja un rayo de caos concentrado. Confunde y electrocuta a un enemigo. Y la de la B no puedo verla. Me gusta la de... Me gusta esta. Me gusta mucho esta. ¿Tiene dos mil setenta de vida? ¡Electrizante, epa! ¡Butters, no malgastes electricidad! Ah, sí, perdón. A ver si con eso aprendes modales. Sí. Sí. ¿A quién castigo ahora? Quizás a todos. ¡Ay, cielos! Esto es una putada. Vale, tengo una idea. Pues tal es lo que vale, sojete. Ok. Diabetes, tú aguantas bastante. ¡Toma! Dime que le toca a Jimmy. Solo los adultos tienen autoridad para descastigar. Antes que al padre. Sí, le toca. Vale. Si descastigo a diabetes, el problema es que me voy a comer el daño ese del padre. Así que diabetes, aguanta. ¡Batter, si no pasa algo pronto, te cae casi todo! Pues esto hace que me cabreo con Butters. ¡Ay, puñetas! Bueno, papá, papá. Deberíais de guardar en otra renula para tener respaldo. Sí, la verdad es que debería. No es mala idea. ¡Hostias! ¿No puedo salir de aquí? Espera. Creo que si hago así, me muevo, ¿no? ¿Ahora me ves? ¡Batter, esto es culpa tuya! Y lo meto a él dentro. Si te hago daño ahora, papá, es profesor Kaus el que te lo hace, no tu hija. Ah, pero mueve el área. Ok, ok, ok. Puedo volver a electrocutarle. Ya no está electrocutado. Sí, realmente no puedo hacer otra cosa. Eres muy descargado, niño. ¡Estás castigado! ¡Qué vergüenza! Ya me habías castigado antes, crack. ¿Vas a espabilar y a portarte bien? Vale, tengo la definitiva. ¡Os castigaré! ¡Os castigaré a todos! ¿Me lo quito? O sea, no me está haciendo daño realmente. Pero por quitar el... ¡Ah! ¡Y cielos! Ah, me ha hecho daño por estar al lado. ¡Uf! Es que tiene un vidorrón de la hostia. Sí, voy a usar el tempedo cuando vaya a hacerme el ataque ese y ya está. ¡Uf! En la definitiva de este no la hemos visto aún. Mete electrocutar y hace 208 de daño. No hace tanto daño realmente, ¿eh? ¿La hacemos por verla? Venga. ¡Guau! ¡Mola! ¡Thor! ¿Le he hecho el daño también a diabetes? ¿Sabes lo que has hecho? ¡Castigado! No lo sé. ¿Me ha castigado los dos? No, solo a uno. ¡Toma disciplina! ¡Os castigaré! ¡Os castigaré a todos! ¡Ay, miércoles! Ah, no me puede castigar al prota. Ah, pues en ese caso... Solo tengo que sacar a los otros del área. Vale. No lo sabía. No lo sabía. Creo. Ah, no está castigado. Ok. Entonces voy a darle una hostia. Le meto sangrado. Y descastigo a Baters. Ya está. No sé cuánto voy a estar más, Alfredo. Igual no estoy mucho más, ¿eh? Porque estoy muy cansado. Y sí, es que hemos empezado el stream muy tarde. Le puedo dar desde... Ah, pero no puedo moverme a esa casilla. ¡Shit! Ni a la de abajo. Bueno, verdad. Muy guay, el rayo del caos, ¿eh? ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con rayos de pura energía? Los ataques de Baters molan. Hay que reconocerlo. Están bastante chulos. Me puedo salir del área. El problema es que no puedo hacer nada más. Puedo curar a Baters, que está bastante tocado. Y mi personaje también. Si no te curas, te devolvemos tu dinero. Y me pongo en su lugar. No sé si ha sido tan buena idea, pero bueno. Ya me lo agradecerás. Al Capitán Diabetes es que lo tengo permanentemente castigado. Hostias, no. Te voy a partir la cara. Una más. Vamos. Vale, le he quitado bastante vida ahí. Vamos a intentar matarlo. Parece que tu personaje es de un barrio chungo. Precisamente, precisamente. Es un trapero. Vale. Me ha venido la confusión que realmente no está haciendo nada. Voy a hacerle daño mejor. Quiero acabar con él cuanto antes. Vale. 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 Le toca a él ahora. Es lo malo. Dios. Lo hundo, ¿eh? Imagino que el último de mi personaje mete más. El tema es que no mate a mi personaje. Ahora en su turno. Por favor. Y tú, señorito. Ni te cures. Castigado también. Ahora es cuando le pego. No, 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 no. Y quédate castigado. Has muerto. Aunque lo hubiera hecho al Uti de paso rodo me habría matado también. Pero, pero eso es imposible. Te había castigado. ¿Cómo puedes estar aquí y ahora? No, no he sido yo. Es la primera vez que me matan en un combate. Tienes la habilidad de desgast... La primera vez. Infecer combate. Estás castigado. Necesito al Capitán Diabetes, tío. Que lo tengo ahí... Vale, espérate. Le va a dar por culo a Vaters. No me ha gustado el personaje. Get good. El Capitán Diabetes ya no está castigado. Solo los adultos tienen autoridad para descastigar. Y ahora... A Jimmy. Butter, si no pasa algo pronto te cae castigo doble. Oh, no. Se hace... Toma. Solo los adultos tienen autoridad para descastigar. Venga, que no pasa nada. Démosle caña. A ver, puedo darle desde aquí. Ahora me ves. Oye, ¿a dónde has ido? Vale. El Capitán Diabetes se prepara para atacar. Toma ya. Embestida. Pues esto hace que me cabreo el combater. Ay, puñetas. Toma disciplina. Perfecto. Pégale a él. Pégale a él todo lo que quieras. Os castigaré. Os castigaré a todos. Ay, miércoles. Miércoles. Voy a estar matador. A ver. Vale. Esto es lo que pasa cuando no hay disciplina en casa. Padre estricto. Vamos allá. Vale. Lo importante es sacarlos de la zona que castiga. Porque al protagonista, cosa que no lo sabía, no le puede castigar. Con lo cual... Niño nuevo no puede ser castigado. Es un milagro, chicos. ¡Hostias! Soy el elegido. El elegido. ¿Qué? Ahí va un castigo corporal como toca. Os castigaré. Os castigaré a todos. ¡Ay, cielos! Cuento contigo, socio. Vale. Vamos a ver. ¿Pirido el tiempo en descastigar a Butters? Es que... Vale. Voy a poner aquí. Ahora, le voy a meter el ulti. Ah, claro. No tengo el ulti con este. Ajá. Ajá. Cuanto más tardemos con esto, más años, te voy a castigar. Cierto es. No recordaba que no tenía mi ulti. Es muy descarado, niño. Vale, ahora tengo a todos descastigados. Solo tengo que sacarlos. Solo los adultos tienen autoridad para descastigar. Si te hago daño ahora, papá, es profesor Kaus el que te lo hace, no tu hijo. Seguro que le sirve de consuelo. Le doy con esto, ¿verdad? Sí. Sí. No. ¡Electrizante, epa! ¡Butters, no malgastes electricidad! Ay, sí, perdón. Fuck, la he liado. Tendría que haber usado la definitiva de Butters. Estaba fuera de posición. Con este no puedo hacer nada, realmente. Bueno, espérate. Si lo muevo... Sigo estando dentro. Me toca ya. Sigo estando dentro del área. Sí. ¡Moder diabético! Es que con este me pasa lo mismo. Bueno, da igual, tío. Lo descastigo y punto. Tengo dos turnos con mi personaje. ¡Diabetes! 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 Además, he tenido daño de rebote. Ya tiene media vida. Venga. Lo malo es que me va a castigar a diabetes. ¡Uy, cabronazo! A ver, siempre puedo hacer así y volver atrás en el tiempo y cancelarle el castigo. Venga. ¡Estás castigado! ¡Qué vergüenza! ¿Qué narices juraría que está...? ¡Sangro! ¿Estáis contentos, delincuentes? ¡Aaah! ¡Te jodes! ¡Te jodes! ¡Me toca! Y me vuelve a tocar. Puedo moverme y punto. ¡Malas noticias, villanos! ¡Ahora soy de los buenos! ¡Ale, electrocutada! Acuérdate que eres un mal por el fondo, pero se la cagas. ¡Juguemos con la física! ¡Cuidado, abordo! ¡Sabes lo que has hecho! ¡Castigado! ¿Y ahora qué? ¿Ha vuelto a poner la misma área para que no pueda atacarle? ¡Hostia, cabronada! ¡Hombre, puedo hacer una cosa ahora que lo pienso! Ahora veréis. Ahora cuando le toque a Jimmy. Si tengo rango, que espero que sí. Con este me la voy a jugar. Le voy a dar una hostia. Porque puede que lo mate en breves. Me la juego y punto. Con este le doy también. ¡Muajajajaja! Y ahora con Jimmy. Lo cambio de posición y curo a mi personaje. Y al cambiarlo de posición, a él no le afecta el castigo. Y encima tengo el poder definitivo. Está muerto. Se acabó. ¡Ha sido un placer, hermano! ¡El elegido! ¡Diabetes! ¡Maldita sea, Butters! ¡Castigado de por vida! ¿Sí? Pues no me siento castigado. Chicos, no estoy castigado. Soy incastigable. ¡No! Puedo craftear skins nuevas, por cierto. Tengo que salir de aquí antes de que mi padre se despierte. Debemos infiltrarnos. Reúnete conmigo en la escuela de los colegas de la libertad para niños superdotados. Vale. Tenemos al profesor Kaos en nuestro equipo. Niño nuevo, pásate por el restaurante y tengo algo para ti. No es por algo de pedos. Es sobre nuestra herencia compartida. Es verdad. Los dos somos negros. Ese justiciero nos ha dado a todos algo en lo que creer. Pero, ¿dónde está tu misión? O sea, ¿dónde estaba tu restaurante? Que no me acuerdo. Ah, coño. Estoy al lado. Freeman Tacos. Estaba puto al lado. ¿Qué pasa, persona negra? ¿Se nota cansado, chat? Ven aquí. ¿Qué pasa, persona negra? Me dieron esta peineta de pelo afro en 1972, cuando era un jovenzuelo de 68 años. Ahora te la cedo a ti porque posee una energía especial que potenciará tus poderes. Bueno, y porque los negros tenemos que estar unidos. ¿Me entiendes? Volumizador de ébano. Artefacto. Un peine para el afro. Úsala bien. Cuando era un jovenzuelo de 68 años, dice. A ver, ¿es de las gordas? No, no es de las gordas. Esta es de las menores. ¡Uh! ¡Uh! Para ser un artefacto menor es bueno, ¿eh? ¿Puedo cambiarlo por estas? Sí. Esta es la peor de todas, creo. Dios, y me da un montón de daño de combo de repulsión. Más 156 de daño de combo de repulsión. ¡Vamos! ¡Está rotísimo! Esto merece ponerse un afro. ¿Tengo afro? Esto es un casco, prácticamente. Lo más afro que tengo es esto, creo. Es para ponerme el peine. Espera, es el justiciero pedorrero. Por supuesto, soy yo. ¿Es aquí? Supongo que sí. Aquí está. Escuela de los colegas de la libertad para niños superdotados. Ah, es verdad. Había una entrada por aquí a una base. Por aquí, bienhechor. El bienhechor. Esta, ¿no? Ah, claro. Tenemos que hacer lo del hámster. Ah, así que ahí está la puerta secreta. ¡Ja! Creen que pueden detener al profesor Kaos con una especie de terminal. ¡Puedo hackearlo todo! Coincidencia encontrada. Ya, esbirro, ya. Por hámster. ¡Perfecto! Se parece mucho a la de Carmen. ¡Fíjate! ¡Qué pasada! Esto sí que es una base de superhéroes. Está mejor que la de Carmen. Si tienen un gimnasio y ordenadores y luces. Esto le da mil vueltas a la base de papá. ¡Oh, Misterion! Me pasaría todo el día jugando. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Yeeh! Ah, hola. Hola, Misterion. Solo queríamos hablar con el doctor Timothy. ¿Por qué? El niño nuevo quiere cambiar de franquicia y le dije que lo ayudaría. Hola, niño nuevo. Me imaginaba que acabarías aquí. Han venido a espiar el trabajo de Timothy. ¡Yo digo que nos hagamos trezas! Calmaos todos. Oigamos lo que tienen que decir. ¡Timmy! ¡Ay, Dios! Es él. Esto es un cambio de parecer francamente llamativo, profesor. ¿De verdad quieres llegar a los problemas de franquicia? Cuando estábando contigo. Pues sí, ¿sabes? Hemos pensado que, pues, vuestra franquicia parece mucho más abierta y progresista y... Oh, hemos pensado que deberíamos cambiar porque Mapache y Amigos no van a ninguna parte. Mirad, el niño nuevo vino y me dijo, ¿cómo salgo de Mapache y Amigos? Y como odio Mapache y Amigos, decidí ayudar. ¿Percibes algo? El papel de aluminio de su casco parece bloquear mis habilidades. No te fíes de ellos, Tom, que no vean lo que has estado trabajando ahí detrás. ¿Y si el niño nuevo quiere cambiar de verdad? Podemos comprobar si sus intenciones son buenas. Hoy vamos a enviar a Tuperwara a una misión muy importante. Podéis ayudarle con esa misión. No necesito ayuda, y menos de un novato. Tranquilo, Tap. Recuerda el lema de los colegas de la libertad. Sí, castigadores, pero no excluidores. Te enviaré los detalles de la misión. Cuando llegues podremos empezar. Mientras tanto, debo volver al trabajo. He desbloqueado a todos a la vez. Vamos. Aquí no había nada. Vale, pues vamos a reunirnos con Mitch Connor primero. Ah, es aquí arriba. Joder, lo que ha costado encontrarlo. El mafioso. Mitch Connor, pero es un hombre muy ocupado. Mitch Connor. Mencionó una horrible tragedia que le ocurrió a tu madre. Es curioso cómo unos instantes de nuestra vida pueden cambiar quiénes somos. Y ahora vas a morir. A manos de asesinos. Conocidos como City Ninja Service. Los gritos. Ya sabéis qué hacer con él cuando terminéis. Eh, espera, has olvidado pagarme. ¿Cuándo acabéis? No, 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 no. Contrata a City Ninja Service. Pagas por adelantado. Eso, eso lo pone en página web. No suenas muy japonés. ¿Seguro que sois ninjas? Sí, sí, yo ninja. ¿No ves los ojos que tengo, Joder? Venga, dame cheque a nombre de City Ninja Service. Tú cumple. Vale, hola, somos City Ninja. Me temo que nos han pagado para asesinarte. Así que tenemos que hacerlo, claro. A menos que nos pagues para no hacerlo. Cinco mil pavos. No tengo cinco mil pavos. No, yo lo voy a reventar. Vale, si no quieres pagar el soborno tendremos que matarte. Sí, a no ser que os mate yo a vosotros. Vamos a ver Kenny qué tal es. Prepárate para auténtica acción Shinobi, por favor. Acción Shinobi. Habla en japonés. A ver, a este sí que lo conozco. Ok, desde aquí le he pegado dos. A uno de ellos lo crujo, de hecho. Tiene suerte. Muy difícil dar con ninja auténtico. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Me toca! Que tengo que adivinar cuál es el auténtico. Voy a congelarlo. ¡Quién quiere un polo! ¡Quién quiere un polo! ¿Dónde están mis puñateros ninjas para deshacerme? No hace mucho daño, eh, Twig. De todas formas. No hace casi daño. ¡Nani! La ulti de Kenny es doble. Lo entenderás en el futuro. Vale, no me hagáis spoilers. No me hagáis spoilers. Quiero descubrirlo yo. Voy a reventar a este ya, la mierda. Verás cuando te raje con mi espada ninja. Muy afilada. Muy auténtica. Si le pego a un crítico a este lo mato. Ahora que lo pienso. Voy a hacerme invisible mejor para no comer daño. De los ninjas. Invisible. Ah, lo mato, de hecho. Perfecto. Ejecuto un severo ataque cuerpo a cuerpo. Combo de dos puñetazos que repele desde atrás. Y arrastra a un enemigo e inflige daño. Vamos a asegurar la muerte y luego probamos nosotros. ¡Coño! ¡Vamos a darle la del pulpo! Son cuatro ataques. Mola. Habla en coreano. Le doy a dos. Si me pongo aquí. O no llego, ¿no? No llego. Eh, no tengo otra cosa que hacer. Realmente. ¡Destornilladores de la muerte! ¡Ya! ¡Yu test me a resolve! ¡Se avecina una tormenta! Ah, no llego. No llego a ningún lado. Pura y mima un aliado. Pura y mima. Pues, por ejemplo. ¡Venga! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, gracias! Esto se veía que los elementalistas se centran en poner estados como congelar, quemado, electrocutado, entre otros. Sí, pero el elementalista que llevaba yo metía bastante. Si no recuerdo mal. Uf. Hostia, es que ni mete un huevo, ¿no? ¡Holy shit! Te pillaré por sorpresa. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Ay, Burinda! ¡Uf! ¡Tenemos definitivo! ¿Usamos el de Kenny? ¡Ninja Tsunami! ¡Avanzamos cuando toca! ¡Como avanza un taladro con su broca! Vale, vamos a usar el de Kenny. ¿De acá estamos? El de Kenny, perdón. El de Misterion. ¡Soy yo! ¡Wonder Twink! ¿Este lo hemos visto? Espérate, este no lo hemos visto. Pero no le damos a todos. Vamos a ver el de Misterion. Que quiero verlo. ¡Toma! ¡Cúrate! Es mi turno. Es mi turno. Vale, puedo hacerle daño a dos de ellos. ¡Oh! ¡Rapinemos! ¿A la... ¿A la Agbar? ¿A la Agbar? ¡Tú puedes, ojete! Eh... He perd... ¿He perdido un personaje? ¡Hijos de puta! ¡Han matado a Kenny! ¿En serio? La verdad es que le pega. La verdad es que le pega un huevo. ¡Guau! ¡Kenny es musulmán! Hay un emote en Twitch que suelen usar mucho en estos casos. El de Anil. Creo que se escribe a Nele. Con la primera en mayúscula, creo. Si lo ponéis, sale. Es un tío con un turbante. ¡Hijos de puta! Vale, han salido nuevos. Y no puedo hacer nada más. ¿No? Espérate, espérate. Sí. No, no puedo. ¡Uy! ¡Qué putada! Pues... Hay que pasar el turno. Lo bueno es que sigo siendo invisible. No. Pierdo la invisibilidad ya. ¡Shit! ¡A zurrar! Vale. Está aquí el espíritu de Kenny. Pero va a hacer algo. Voy a usar esta. Anil, todo junto. Ahí lo tenéis. Ese golpe ha sido fuerte. Vale. Hay que matar a los blancos. Cuanto antes. Antes de que empiecen a spamear más. Este casi muere ya. ¡Que el rayo te alcance! Algunos que electrocuta con esto y les hago daño también. ¡No! ¡No invoques más, cabrón! Vale. Uno menos. ¡Uf! ¡Qué dolor! Y me mete sangrado. ¡Misterion muerto! ¿Qué ataques? ¿Son diferentes los ataques? Atormenta a un enemigo congelándolo al tocarlo. Inflige reducción de defensa a un enemigo. Pero no hace daño. Aterroriza confunde a un enemigo. Vale. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Voy a congelar a este que le va a tocar antes. ¡Hostia! Cambió un montón. Porque sin convertirse en el Kenny Fantasmal este, Misterion muerto, sus ataques son de hacer daño. Y ahora es solo utilidad. Por lo que estoy viendo. Vale, si me pongo aquí creo que ataco a los dos, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que a este no le hago casi daño. Que me los matan. Que me los matan. Me lo matan. Esto es un problema. Estás congelado, cabrón. Y ahora este va a invocar a uno. Dejad de invocar, cabrones. No tendría que haber usado el ulti de... Me arrepiento mucho de haber usado el ulti de Misterion. ¿Habéis escuchado? Ha dicho ultimate ninja power. Shit. No está mal. A ver, necesito resucitar. Primero. Vale. Vamos a resucitar a Twig. Si creas que estuviera, lo habría hecho. Y ahora... Le toca a él en un rato. Pero es que mira cómo están mis personajes. Tengo a dos muy tocados. Si uso el ulti, lo mato. Directamente. Es que tienen mucha vida, ¿eh? Ah, puedo usarlo en cualquiera, de hecho. Hostia, lo dejo de hecho una mierda, este. Voy a quitarme este de encima. Meten mucho los cabrones estos de las katanas. Les ha roto el cacas. Les ha roto el cacas. Les ha roto el cacas. Y mago invisible. Necesito mucha energía. Necesito curarte. Y apartarte un poco. Doscientos de vida. Puedo usar los macarrones. Voy a usarlos. Mientras tanto, en el salón de los superamigos. Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados. Bien, bien. Que de hecho tenía a mi personaje casi muerto. La invocación de Jimbo. No la hemos usado aún, es verdad. Ah, mira. No puedo usar... No puedo usar objetos, Kenny. Joder, es una mierda. El ulti de Kenny es una puta basura. La terroriza confunde. ¿Puedo hacérselo a estos para que no hagan nada en el siguiente turno? O tirárselo a este para que no invoque más gente. ¡El suspenso me está matando! Vale, puedes matar a este ya, por favor. Es que quitas muy poco. Es que eres un inútil de mierda. Quita muy poco. 58 de vida. ¿Puedo quitarle 58 de vida a ese? O 116 a este. ¿Cuánta vida tiene el de abajo? No lo mataría igualmente. 140. Vale, siguiente turno debería poder matarlo. ¡Es que meten un montón! Vale, vale. Me quedo claro. Si uso el ulti en Kenny, lo revivo. ¡Oh, Dios! ¡Ah, está confundido! ¡Sí! Vale, y no invoca a ese. ¡Uh! Vamos a probar a Jimbo. Y al otro. Le hago daño a cuatro de ellos. ¡Viene directo hacia nosotros! Y de hecho, mato a los que invocan. Que es lo interesante. ¡Oh! ¡Gracias, tío Jimbo! Cojonudo. Vale, mata a los dos que invocan. Ahora bien. Con este congelo. Debería haberlo confundido. Para que volviera a atacar. Es que confundiendo también puede atacarme a mí. Hay una ligera posibilidad de que me ataque a mí también. Prefiero jugármela. Tum, 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 tum. Pepepeo, pepepeo. ¡Oye, Kunkone, Yakaguna! Yakaguna. ¡Mete un montón el de la katana, tío! Tendría que haberme cargado primero a los de la katana. ¡Joder! ¡Uf! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Y tú no haces nada. ¡Dale caña, niño nuevo! Estoy en muy mal sitio, la verdad. Vale, tenemos el poder definitivo. ¡Vamos, niño nuevo! ¡Haz lo tuyo! Voy a invocar al pescador y quitarme a dos de encima. Y luego resucitar a... Voy a hacerlo. Y así lo vemos también. Que no lo hemos visto. Esta invocación. A ver qué tal es. ¡Por el Valhalla! Este combate es largo, ¿eh? Por el Valhalla. ¡Bombas van! ¡Bombas van! ¡Cerca! ¡Yupi! ¡Cerca! ¡Cerca! ¿The fuck? Ok. Vale. No voy a invitar a Twig. No me hace falta. ¡Ocúpate de esto, señor de los pedos! Vale. O sea, me ha acojonado. Digo, se ha vuelto a romper. Vale. Si uso la ulti, vuelvo a la vida y cura a los aliados. ¡Ah! ¡Cura a los aliados! Por verlo. ¡Oh! ¡Baneado! ¡Baneado! ¡Ay, mira! Vuelve y todo, tío. El sentido del deber. Yo me habría quedado allí. Que le den por culo a mis amigos. ¡Hora de la bricojusticia! No os voy a engañar. No llego. Con esto sí que llego. ¡Lanzamiento estrellado! ¡Cómo mola, tío! ¡Ban! ¡Baned! ¡No muestres debilidad! ¡Preparaos para vuestro final! Ahora sí. Mira las tollinas que mete Misterion. ¡En serio! ¿Y ahora qué? Vale, ya está, ¿no? Por favor. Vale. He ganado los ninjas. Pergamino de los mil vientos. Artefacto. 72. Creo que tengo ya artefactos de 80. Vamos a verlo. Usa 15 tempedos. Cuesta mucho encontrar buen ninja hoy día. En definitiva, la ulti de Misterion es solo en el caso de emergencia cuando se está correlado por muchos enemigos. Misterion es para ir todo full daño y si muere, él y los demás reparten mientras él da por culo. Sí. Con este equipo conviene hacerte tu tanque. Ya. Es lo que estoy viendo. Voy a cambiarme el equipo. Quería ver a Misterion. Mete mucho. Pero es que es como mi personaje. Realmente. Así que voy a cambiármelo. ¿Por quién? Esa es la cuestión. ¿Quién es un poco tanky de estos? El Tupperware. Es un cíborg. Voy a seguir así por ahora. Voy a seguir así por ahora. Vale. Hola, niño conocido como Jete. Tuviste suerte una vez, pero City Ninja en la sombra. Tenemos estrellas ninjas. Mueres. Vale. Niño nuevo, ha llegado la hora de demostrar tu valía. He marcado el lugar de la misión en tu mapa. Los demás colegas de la libertad te estarán esperando allí. Vale. Ven, niño. Tengo un montón de huevos duros. Está en el de los chicos. Este no es el que me corresponde. Vuestros baños dan asco. En fin, tengo un problema, niño nuevo. Soy como tú, una inadaptada. He estado observando como los adultos de la ciudad iban actuando cada vez más y más extraño. Pero nadie me hacía caso. Yo empecé a contrastar los Instagrams. ¿Quién haya hecho esto? Debe pagar. Se ha cortado. Voy a ir a la tienda de móviles para averiguar qué ha pasado. Para esto... No puedo permitir que esos arrogantes con casa coman donde cagamos. Hola, niña 9. Aquí estoy. Vale, ¿estás liste para hacer esto? Estoy liste. Si no puedo usar mis dispositivos móviles, no podré salvar la ciudad. Vamos a descubrir qué pasa en este lugar. Bienvenida a D-Mobile, ¿en qué puedo ayudarla? Gente cambrejo, gente cambrejo, pita de cambrejo y trabajan en tibiasco con la gente. Sí, estoy teniendo un montón de problemas para conectar mi internet. Su nombre y número de D-Mobile, por favor. Su nombre y número de D-Mobile, por favor. Un momento. ¿No trabajaban aquí la semana pasada? Eso es. Somos gente can... Somos gente candorosa y atenta con nuestros clientes. ¿Le interesa un nuevo contrato de hasta 5 gigas de datos al mes? No, solo quiero que mi teléfono funcione. Humano insolente, ¿cómo te atreves a rechazar nuestro plan de datos? La compañía telefónica ha caído en manos de gente cangrejo. Nos ha descubierto. ¡Skort, sálvanos! Venga, niño nuevo, vamos a machacarlos. ¡Vale! ¡No nos hagáis llamar al encargado! Seas colega de la libertad o amigo de Mapache, me caís bien. Gente cangrejo. De acuerdo. Vamos a reventarlos. ¡La violencia es infrofia en un cliente! Le meto el sangrado a los dos y ya está, creo ya. ¡Detene el ataque! El de abajo es más flojo. ¡A ver, a cangrejo y sangre fluye como agua de mar! No ataca. Vale. Con esto casi lo mato. A por ralentiza, daña, infringe y reducción de defensa. Concede bloqueo y enfurece a un enemigo. Mira, lo mato con esto. Venga. ¡Oh, no! ¡Es la gente cangrejo! Imagino que es más largo el combate, no solo son estos dos. Efectivamente. El rey cangrejo. El empleado del mes. La madre que su... Su nombre y número de D-Mobile... ¿Qué sentido tiene esto? ¡No tiene sentido! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! Vale, voy a terminar de matar a este. Oh, mira. La dejo con el sangrado. Eres mi heroína en la vida real. Y ya se morirá. Mi heroína. Vale. Eh... ¡Uf! Me meto bastante. ¡Para que aprenda a ese troll, o jefe! Casi media vida. ¡Más cangrejos vendedores! Hay que matarlo a él. Porque si no va a seguir sacándome... No me jodas que los cura. ¡Oh, no! Vas a tener que enviar una docena de solicitudes de ayuda tras esto. Vale. Se curaba a sí mismo también. Por quitarme a este de encima. ¡Chistrado! Oye, ¿alguien ha usado tu pizza para comprar seis palés de Levitra? ¡Cuidado con esas garras! ¡Dan buenos golpes! No es pa' tanto. Estamos en un juego en el que el nivel de dificultad se basa en si eres negro o blanco. Claro que no tiene sentido. Eso realmente tiene bastante sentido. En Estados Unidos, al menos, cuando lo piensas... ¡Oje, te estás poniendo las pilas! ¡Oje, te estás poniendo las pilas! Me cae bien la chica esta. Igual la pongo en el equipo. ¡Buen golpe! Aunque sus habilidades no me parecen para tanto. ¿Uno de vida? ¿Uno de vida? ¿Uno de vida? ¡Hemos fracasado! ¡Ah, vale! Es porque tenía que decir el comentario ese al final. Menos mal. Me hubiera dejado uno de vida, tío. Me iba a enfadar, ¿eh? ¿Besaban como personas? ¿Me conformo con que mi teléfono vuelva a funcionar? Sí, sí, claro, Escort. Gracias por salvar la tienda de móviles. Otra vez. Gracias, niño nuevo. Pero creo que esto no se ha acabado. Si hueles cangrejo, llama a mí. Típica frase de superhéroe. Si hueles cangrejo, llámame. Patas de cangrejo. A ver. La agenda samaritana rodea con los colegas de libertad en el centro de mayores de su... ¡No! ¡Oh! Hay que ir al centro de ancianos, al asilo. Estamos jodidos, chat. Son nuestra kriptonita. Aquí viene el huevo. ¡Oh, shit! ¡Aquí! Muy bien. Aquí es donde vamos a dejarlo por hoy. Chau. 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 Chau.